María Fernanda Cabal cuestiona los gastos de Armando Benedetti en la PAP. El funcionario habría recibido más de 200 mil millones entre febrero y mayo. La senadora del Centro Democrático concordió en su cuenta de X los gastos que ha realizado la embajadora Armando Benedetti en su cargo desde el mes de febrero de 2024 hasta mayo. En el mes de mayo, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal expresó en su cuenta de X que la generación de puestos y embajadas, entre estas la de la PAP, por su parte del Gobierno Nacional, había incrementado notablemente los gastos de la Cancillería. Según los congresistas, estas cifras representaron una nueva forma de engaño hacia los ciudadanos colombianos. Con respecto a la embajada de la PAP, María Fernanda Cabal publicó el 25 de agosto los gastos de esta y del embajador Armando Benedetti entre el mes de febrero y el mes de mayo. De acuerdo con la congresista, en dicho periodo, el funcionario del Gobierno Nacional recibió una compensación de $256.272.000. La legisladora, perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República, narró en su publicación que para obtener dichos datos dio meses de lucha jurídica. Después de varios meses de lucha jurídica y vulneración al derecho fundamental de petición por PIN, podemos mostrarles el millonario Gasto Benedetti en la PAP. Vamos con hilo, comentó Cabal en su cuenta de X. María Fernanda Cabal en su hilo de X compartió información sobre Armando Benedetti, embajadora de la PAP desde febrero de 2024, indicando que ha recibido una millonaria compensación en los primeros cuatro meses de su gestión. En febrero, Benedetti recibió $12.875, en marzo $16.794, en abril $17.199 y en mayo $17.199. En total, en ese periodo una suma asciende a $64.068, lo que equivale a pesos colombianos en $256.272.000, de acuerdo con la senadora. Aló anterior agregó que, en solo dos meses, abril y mayo se le pagaron por el concepto de gastos de representación $4.800, que serían unos $19.680.000 colombianos. Cabal señaló que se destinaron $24.920 a servicios de soporte sin aclarar su propósito, además de gastos repetitivos en servicios inmobiliarios por sumas de $55.950 y $59.280.000. Los gastos en la embajada ante la FAO de la que en Colombia no se conocen sus ejecutorías son exorbitantes. Se observa un monto elevado de $24.920, destinado a servicios de soporte, sin que se aclare de qué se trata. Servicios inmobiliarios repetitivos por sumas como $55.950 y $59.280, dijo la servidora pública. Y es que, anteriormente, en el mes de mayo, la congresista de la oposición aprobó que la incorporación de cargos por parte de la Cancillería ocasionó un aumento en $103.471 millones de pesos a los costos del personal de esta cartera. La creación de los 125 cargos en la diplomacia de Petro tienen un costo de $51.808.536.173 pesos al año. El derroche de dineros públicos de Petro es absoluto mientras proponen otra reforma tributaria para sacar de más plata a los colombianos, comentó en aquel momento la política del Centro Democrático. Relacionado con el tema, el concejal Daniel Briseño también realizó una denuncia relacionada a sus redes sociales sobre los presuntos gastos excesivos de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. De acuerdo con Briseño, el diplomático incurrió en elevados costos en solo cinco meses de funciones. El concejal informó que los viáticos de Armando Benedetti sumaron $143.186.023 en un periodo de solo cinco meses. También destacó que los costos anuales de la embajada, incluyendo oficinas, mantenimiento de jardines y un vehículo de lujo de la marca Mercedes Benz, ascienden a $1.597.275.000, sin incluir el salario de embajador ni otros gastos de representación. Al mando Benedetti, cinco meses ya se ha gastado $143.186.023 en solo viáticos. Las oficinas para dinero, el Mercedes Benz y funcionamiento de una embajada que le abrió Petro será de $1.597.275.000 anuales, sin contar sueldos y gastos de representación. Muy caro este impresentable, señaló Briseño en el mes de julio. La denuncia de Briseño en su momento desencadenó un intenso debate sobre la administración de recursos públicos y la austeridad en el desempeño de funciones diplomáticas. Las cifras proporcionadas por el Consojal generan serias dudas sobre la justificación y transparencia de estos gastos, particularmente en un contexto que exige una mayor responsabilidad en la utilización de los fondos estatales.